Por tu culpa, no sabes lo que estoy pasando No teníamos razones para terminar así Todo lo que hice, no lo valoraste en nada Quisiera que sintieras el mínimo dolor que estoy pasando Ya no puedo dormir, siempre que lo intento Llegas a mi cabeza Hay veces en donde le suplejo a Dios Que me lleve este mundo Porque en verdad, en verdad ¡Me estoy atando! Para mí esto era todo Pero para ti, nunca fue nada ¡Nada!